vamos con teorema de pitágoras un teorema muy importante que se hace pues uso en diferentes ramas de la matemática como geometría trigonometría también también en el en la otra parte de la ciencia lo que es física física entonces este teorema es famosísimo no a nivel de todo lo que es ingeniería también entonces hay que conocer lo que es teorema de pitágoras y lleva ese nombre por tratarse de padre de las matemáticas entonces qué dice pitágoras en todo triángulo rectángulo dice no el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos eso tienes que aprender no el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos eso en todo, triángulo, rectángulo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, la notación de geometría, si esto es vértice A, al frente tiene que ser lado A minúscula, si esto es C, aquí C minúscula, B al frente, B minúscula. Esto es la notación de la geometría y eso no puedes cambiar, ¿no? Entonces, aplicando este teorema tenemos, ¿no? X al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, esto es igual, X al cuadrado es 9 más 4, 9 más 4 es 13, X al cuadrado es igual a 13, toda ecuación cuadrática tiene dos respuestas, chicos, pero en este caso como estamos hablando de una figura geométrica simplemente ponemos raíz cuadrada de 13 así de práctico se calcula aplica teorema de Pitágoras. A ver, vamos con más preguntas de este tema, ¿no? A ver, esta de aquí dice, una bonita pregunta, dice mira 2, calcula el valor de X en este caso nos está pidiendo un cateto ¿no? Un cateto nos está pidiendo entonces, si vas a calcular un cateto, chicos este teorema de Pitágoras que tenéis aquí mira simplemente vas a calcular un cateto así es esta, ¿no? voy a calcular un cateto entonces, hipotenusa va a ser por ejemplo A, ¿no? entonces sería A al cuadrado menos C al cuadrado eso sería tu formulita, digamos si vas a calcular un cateto ¿ya? no se olvide eso, ¿ah? por favor, no se olvide esa partecita entonces, vamos con la resolución de la pregunta número 2 simplemente aquí está aquí está aquí está, chicos entonces sería X al cuadrado es 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado eso es igual a X raíz cuadrada de 13 menos 12 por diferencia de cuadrados que tienes que aplicar diferencia de cuadrados ¿sí? luego 13 más 12 y aquí 13 menos 12 es 1 pues 13 más 12 es 25 raíz de 25 es 5 aquí está la respuesta, ¿no? y ahora con más preguntitas vamos con más preguntitas aquí ya el nivel es un poquito más fuerte y aquí igual nos pide un cateto un cateto si vas a calcular un cateto ya te dije que vas a aplicar cómo vas a hacer uso de eso de ahí simplemente sería 41 al cuadrado menos 9 al cuadrado diferencia de cuadrados aplicados entonces esa diferencia de cuadrados te lleva a 41 menos 9 por 41 más 9 eso es 32 por 50 estáis calculando sin calculadora por lo tanto si es mental tienes que llevar a números donde tengan que tener cuadrada raíz cuadrada exacta entonces 32 descompuse 2 por 16 el 2 pasó a multiplicar 50 sería 100 100 por 16 16 es raíz cuadrada 4 de 100 10 10 por 4 40 la respuesta es 40 valor de x ok estaba fácil profe vamos con la pregunta número 4 y la 4 sería de esta manera hay el perímetro de ese triángulo entonces en este caso tenemos la parte resolutiva chicos y chicas aquí está y aquí si es un poco de nivel porque tienes que hacer uso ya de álgebra inclusive de productos notables como esta de aquí a más b al cuadrado es igual a a al cuadrado más b al cuadrado más el doble producto de a por b entonces todo es en cada paréntesis en este caso hay que aplicar este producto notables es un proceso algebraico y hay otro video todo lo que es productos notables nada más y eso hay que verlo y practica por favor de ahí vas a llegar ya agrupando términos a una ecuación cuadrática una ecuación cuadrática podéis calcular por fórmula general o por factorización intenta por factorización si no podéis por factorización por fórmula general lo haces pues no entonces primero por factorización en este caso en el otro video vamos a hacer uso de la fórmula general aquí está x al cuadrado menos 2x menos 13 factorizando tenemos x vale 13 pues chicos uno de los valores de x es 13 el otro es menos 1 es una figura geométrica tomo el positivo pues no entonces reemplazando los valores tengo 85 13 84 que dice perímetro la suma 85 más 84 más 13 es 182 unidades eso es la respuesta chicos entonces a la pregunta número 4 la pregunta número 5 amiguitos aquí tenemos también de nivel calcule el área del triángulo área del triángulo para calcular el área del triángulo debo saber cuánto vale x bueno en este caso igual voy a hacer uso de este producto notables con signo menos a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo entonces ya en esta parte de nuestra pantalla vemos de que aplicando teorema de pitágoras primero tenemos esta parte y el resto es operación algebraica algebraica ecuación cuadrática lleves en aspa y tienes valor de x no podéis tomar valor de x 8 valor de x es 4 también pero al reemplazar 4 tendría que ser 4 menos 4 0 y no encaja en la lógica humana no hay una figura con lado 0 por lo tanto equivale 8 5 4 3 vienen a ser los lados respectivos el área como se calcula profesor es base por altura entre 2 base 3 altura 4 4 por 3 12 entre 2 6 6 unidades cuadradas 6 7